Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a este que es el Necio Fighting Game Show. Esta vez estamos en un juego que es esta sesión de Capcom Origins, Marvel vs Capcom Origins, que salieron para el PlayStation Network, para el Xbox 360. Son todo un caso, son todo un caso, puesto que como les mencionaba o como llegué a mencionarlo anteriormente, este juego ya va a salir, no tarda en salir del mercado por tristes y obvias razones. Esto de las licencias se ha vuelto un caso, ¿no? Tanto es el hecho como que ya no podemos encontrar Marvel vs Capcom 3 en aparadores, como Dios manda, ¿no? Malditas licencias, malditas licencias. Tenemos buenas películas de superhéroes, pero en cambio no tenemos buenos juegos de superhéroes. Es un sacrificio que tuvimos que hacer, lamentablemente. Y pues, obviamente no hay nadie jugando, como pueden ver. Esto que está aquí es un lobby que encontré. ¡Demonios me acaban de paliar bien culero por estar platicando! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Tudu, turu, 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 turu! ¡Las nekais! Voy a decir, las nekais. ¡Las nekais! ¡Oh, qué coño! ¡Las nekais! ¡Las nekais! ¡Landecito, anda! ¡Oh, no! ¡No me sirves de nada! Vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¡Oh, shit! ¡Bing Bang Laser! ¡No me recordaba que estaba esta Mrs. Shadow Lady! ¡Shadow Lady! ¡Que era esta versión oscura de Chan Lee! ¡Que está de overpower! Obviamente, como todos los personajes secretos en este título. Este juego, obviamente, no es para el competitivo. Pero está bastante padre. Es una gran opción. Espero, la verdad, que hayan comprado este juego antes de que lo quitaran. No sé si ya dije la fecha, pero se supone que antes del 31 de diciembre del año en curso, 2014, este juego va a desaparecer. Ahora voy a intentar con el Capitán América porque, por lo visto, es el único personaje con el que recuerdo qué hacer. Ni modo, lo voy a hacer, y discúlpenme por lo que voy a hacer. Voy a hacer un shoto. Voy a shotear. Amo el soundtrack de este título. Como no tienen una jodida idea, es bello este soundtrack. Charging Star. Combos baratos, combos baratos. Ni pedo, puro Chain Combo. Star and Stripes. Ah, get ready. Infinity. Bueno, más, escuchen el tema de este cabrón. Es lo máximo. Pinche temazo, te cargas Gambit. Adolkan. Tatsumaki sepukyaku. A huevo. Excelente, excelente. Te voy a madriar. No alcancé. Genial. Me encanta este juego, cabrón. Me encanta este juego. Todo un clásico, si me lo preguntan. Oh, ahí viene la reta de nuevo. Todo un clásico. Y es chingón tener estos juegos aquí. Por la mínima razón que es un pedo conseguirlos. O sea, tenemos un port de PlayStation 1 que la verdad está para llorar. No es bueno. Y si no fuera suficiente. Si no fuera suficiente eso. Las otras maneras de jugarlo, pues obviamente son con magia, ¿no? Usando magia. Y pues la verdad. Siento que le quita lo cool, ¿no? A tener tu consola. A tener tu... Ahora sí que tu... Las facilidades, ¿no? Como cualquier tipo de sistema de entretenimiento. Videojuegos hablando. Y pues lo puedes jugar aquí, ¿no? En tu consola al chingazo. Yo lo estoy jugando en el Xbox, obviamente. Porque como saben. Mi fight stick aquí está. En el Xbox, ¿no? Así que no hay de otra. ¡Oh! ¡Churchy Star! ¡Oh, Dios! Me está madreando. ¡Oh! Te detuvo Saki. ¡Shot on Destroy! ¡Qué pinche escenario con el Dr. Wily ahí y todo el pedo! ¡Ah! ¡Cómo me gusta este pinche juego! ¡Y cómo me gusta ese soundtrack! ¡Oigan esa maldita puta canción! ¡El Capitán América! ¡Es un himno esa madre! ¡Spider Sting! ¡Oh! ¡Infinity! ¡Cancéralo! ¡Cancéralo! ¡Infinity! Trato de recordar cómo era para que este cabrón se volviera rojo. O se volviera Akuma. ¡Oh, no! ¡Cambio! 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 ¡Cap! ¡Cap! ¡Ayúdame! Ok, creo que recuerdo cómo hacer algo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Perdón! ¡Caran! ¿Cómo era? ¿Cómo era, carajo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Quiero... ¡Ahí está! ¡Super Art! ¡Ah! ¡Me madrearon! ¡Pelea como un héroe! ¡Pelea como un héroe! Necesitaba tres barras para poderlo usar. Necesitaba tres barras para poderlo usar. Bien dicen, cabrón. El recordar es volver a vivir. Y vaya que estoy recordando a punta de chingazos. Parece que viene el momento. Parece que ya me toca a mí. Ahora, veamos qué tal nos va. ¡Qué pinche música, cabrón! ¡Qué pinche música! Yo creo que... Yo... Como jugador promedio... Amo la pinche música de los videojuegos. Y este pinche juego tiene música de veras. De veras, de verdad. Le voy a pedir rojo al... ¡Ay, cabrón! No, salió rojo el capitán. La cagué. Voy a perder porque me salió verde. No recuerdo bien ni cómo usar a Jin. Sin embargo, lo voy a usar porque Jin es cool. Jin es súper cool. Y este año jugué Cyberbots. Que fue locurada. Jugué Cyberbots y estuvo... Estuvo bien. Estuvo bien recordar ese pinche juego. Ahí, el que guste, pásale al retrocast. Escuche el podcast. Ahí fue la temporada que acaba de pasar. Jin's Otome. Let's go. ¡Bloodía! 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 Me encantaba que vienen súper inventados los espaciales en este juego. Y tu pinche Jin cuando lo viste hacer eso en el juego. ¡Oh, no! ¡Bloodía! Juegos a Otome de Typhoon. ¡Danger! ¡Cámbiale la chingada, Cap! ¡Háblale al Cap! ¡Es todo, Cap! ¡Es todo! ¡Oh! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Charging Star! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Casi! ¡No hagas daño! ¡Hold it! ¡Ah, blodía! ¡Bloodía! ¡Chif Damage! ¡No! ¡Es todo! ¡Fuego de Sabotome, a huevo! ¡Ven nomás tu pinche parado! ¡Ese güey de este pin! ¡Cabrón! ¡Pinche juegazo! ¡Carajo! ¡Clásico! ¡Sigo y sigo y seguimos en el juego! ¡Seguimos en el juego! ¡Ese pinche capitán me va a sacar de pobre! ¡Es otro pedo! Voy a jugar con la misma reta. Voy a jugar con Jin y el Cap. ¡Clash! ¡Pinche Jin! ¡Tas bien perro! ¡Tú vas conmigo! ¡Y tú Cap! ¡Vas conmigo también! ¡Eres otro pedo Cap! ¡Ten cuidado! ¡Porque perdimos con estos cabrones ahorita! ¡Devilot! ¡Esa pinche Devilot! ¡Todo dar que es! ¡Paparapá! ¡Ahí el Sean! ¿Qué andas haciendo aquí pinche Sean? ¡Nobody likes you! ¡Nadie te quiere! ¡Nadie te quiere! ¡Nadie te quiere! ¡Oh shit! ¡Cómo quita Devilot! ¡Ay no mames Iceman! ¡Estás pa'l perro wey! ¡Typhoon! ¡Corre! ¡Cámbien al Capi! ¡Cámbien al Capi! ¡Cámbien al Capi! ¡Cámbien al Capi! ¡Cámbien! ¡Es todo! ¡Infinity! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh te voy a caer este wey completito! ¡G-slash! ¡Infinity! ¡Vamos! 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 ¡Stars and Stripes! ¡Oh no! ¡Shit! ¡Slash! ¡Infinity! ¡Iceman! ¡Pinche Iceman hombre! ¡Oh no! ¡El Cap no! ¡Typhoon! ¡Dai da! ¡Oh fuck! ¡Estamos fritos Cap! ¡Tú puedes sacar el jale! ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo!